Mire, y en otro orden de ideas, madres de familia del Kinder Francisco y Madero de Torreón bloquearon el Boulevard Tajito para pedir retiro de un enorme árbol que representa riesgo para los niños que por esta situación no han podido regresar. Vamos con Rolando Guevara a quien nos tiene los detalles. Así es, muy buena tarde, Ruto, un gusto saludarte. Efectivamente, como lo estás adelantando, el Jardín de Niños, el Kinder Francisco y Madero de la Colonia del Tajito en Torreón no ha podido regresar a clases presenciales en primera instancia por la pandemia y posteriormente por este enorme eucalipto que representa un riesgo para los menores de esa institución educativa y por lo cual la Secretaría de Educación o la Coordinación de Servicios Educativos les ha impedido que retomen las clases de forma presencial. Los padres de familia se encuentran preocupados porque ante esta situación muchos de ellos han tomado la determinación de sacar a los pequeños de esta institución y llevarlos a otros planteles educativos con la intención de que puedan incorporarse a las actividades escolares de forma presencial ya que son necesarias y debido a esta situación pues están preocupados porque está bajando la matrícula en el plantel educativo y temen que puedan cerrar el Jardín de Niños a pesar de que han entregado los escritos tanto a Protección Civil como a las autoridades municipales no les han dado la atención ni han acudido a retirar este enorme árbol por lo cual el día de hoy en el Boulevard El Tajito se tomaron la determinación de bloquear la vialidad del carril que conduce del periférico hacia lo que es el Boulevard Independencia en la zona de Torreón. Vamos a escuchar un poco de las declaraciones de las madres de familia quienes nos hablan acerca de esta preocupación que existe. El tiempo que se ha solicitado quitar el árbol y no nos han hecho caso por eso decidimos ponernos todas las mamás aquí en el Boulevard para ver si nos dan una solución. ¿Es un riesgo? Sí, es un riesgo para los niños. De hecho muchos no conocen ni el kinder desde la pandemia no han regresado ni nos han dado alguna solución. En lo personal, ¿cómo ha visto el aprendizaje que lleva su hijo o hija? Pues no, igual del todo no está bien. O sea, porque no, les hace falta ir al kinder más que nada. No es lo mismo que le enseñe uno como mamá que esté conviviendo con los niños y todo, pues no. Pues que en realidad necesitan la convivencia en el plantel. Ya desde hace tiempo se hizo la limpieza y lo que el plantel necesitaba. Pidieron apoyo, lo cual se dio, pero pues no lo fue suficiente para retirar el árbol, que es el principal motivo por el que no dejan. No permiten, o sea, no ayuda a la Secretaría a ese problema, pero tampoco permiten por ese problema. Me explico, no permiten el regreso por ese problema. Ahí las declaraciones de las madres preocupadas e inconformes de cierta forma. Minutos después, elementos de ivalidad y policía cívica Coahuila acudieron para atender el reporte y llegar a buenos términos. Espera que la siguiente semana exista una reunión y se puede terminar el retiro de este árbol. Ruth, regreso contigo al estudio. Así es, Rolando. Bueno, pues ahí está la situación. Es un problema latente, el cual requiere de una solución inmediata, porque los niños no pueden estar perdiendo tampoco clases por esto, ¿verdad? Así que ojalá que se llegue pronto a una solución con la autoridad correspondiente, que de verdad les hagan caso, que esta voz sea escuchada y que puedan continuar con sus clases normales. Mira, ya vienen las vacaciones y pues aún no se pueden reincorporar de la mejor manera. Estaremos muy pendientes, Rolando, de lo que sucede en este caso. Muy buena tarde.